Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Hearthstone y como pueden ver tengo algunas misiones que hacer así que vamos a hacerlas pero esta vez si vamos a jugar Hearthstone de verdad no vamos a jugar Battlegrounds. Tengo un pack de mercenarios. Esto no es particularmente útil. ¿Me tenía que salir algo legendario en mercenarios? No juego mercenarios, a nadie le interesa mercenarios. Pero bueno vamos a jugar Hearthstone normal. Porque tengo que cumplir ciertas misiones. Y vamos a jugar como Mago. Mago es la clase inicial que les dan para jugar y es muy versátil y tiene buenas magias y efectos. Ahora que tengo de deck. Creo que tengo un deck de... Contra hechizo, cono de frío, arcanóloga, libro parlanchín, estrella voraz, intelecto, polimorfia, runas explosivas. Este... Vamos a cambiarlo. No tengo hechizos de costo 5 o más. Vamos a poner... Ah, que cuesta 7 el fogonazo. Vamos a poner un... un fogonazo. Y de monstruo. Necesito uno con protección. El... Debería de hacer un deck Naga con el Amaga, pero no lo he hecho. No, vamos a hacer el... ¿Dónde está el maestro de escudos? Es 4. ¿Dónde está? Bueno, maestro de escuela. Vamos a poner a maestro de escuela. Atrás. Ok, ahora sí vamos a jugar. Lo importante en esta ocasión no es ganar, porque tengo que jugar 3 partidas de todos modos para cumplir la misión. Pero voy a intentar ganar. No crean que no. Voy a intentar ganar. Y no soy muy bueno en Hearthstone todavía. A pesar de haber jugado Yugi tantos años. En Hearthstone tener buenas cartas es... Es aún más importante que en Yugi. Esto puede ser muy malo. Bueno, no necesito tanto. Más o menos. No es terrible. Otra vez polimor... Acabo de meter el polimorfia medusa. ¿Cómo me pudo salir otra vez? Uff. Los pícaros son terribles. Porque tienen muchas cartas rotísimas. Para usar una y otra vez las cartas de otra clase. Vamos a poner la arcanóloga. ¡Es un cubrimiento increíble! Cada turno ganan un cristal de maná. Como pueden ver. Dos de daño. Ok. Ok. Supongo que para aprovechar mi maná. Voy a poner runas explosivas. La naturaleza solo me espera a mí. Ok. Sí, esto lo sabía. Pero... Destruir a este sujeto le va a permitir robar una carta. Así que no hay gran prisa por eliminarlo a él. Maestro de escuela. Agrega un mini Inaga a tu mano y devela un hechizo que cuesta tres o menos para enseñárselo. Está bien. ¿Quién puede deletrear sin a Shari? Alce en la mano. Supongo que este. Listo. Bueno, eso no me sirvió demasiado. Ninguno era un buff. Tendré una gran victoria. Creo que debería incluir a este gato en... El deck de la maga que uso. ¿Qué puede ser tan importante? ¡Oh! Bueno, esa fue una buena jugada. He de admitirlo. Grito de batalla. Lanza un orbe rúnico. Ah, entonces sí lo aprendió. Ok. Roba dos cartas. Polimorfia en masa. Transforma todo en ovejas. Uno, uno. Este. Ese me puede salvar después. Bueno. Esto es un problema. Ok. Vamos a... Eliminar al gato con nuestro poder de héroe. Me sobraron dos de mana, lo cual no es ideal. Porque significa que lo pude haber usado en algo. Ok. Entonces el Mininaga... Gracias. Entonces el Mininaga aprende el hechizo como si fuera... Como si fuera esto de... Un grito de batalla. Ok. Este esbirro es bastante fuerte. Vamos a transformarlo en una medusa. Y luego le voy a dar... No puedo hacer demasiado. Yo no tengo esbirros. Me están saliendo puras magias. Yo llévarme esto. Y aquello. Debera un hechizo de otra clase. Si los pícaros se la pasan usando cartas que no les pertenecen. Porque luego tienen una carta legendaria que les permite jugar... Otra vez... Todo lo que jugaron que no es de su clase. Así que es brutalmente terrible. Es muy difícil ganar si logran hacer eso. Maldición. Guardia del tesoro y Cairne pezuña de sangre. Supongo que pondré guardia del tesoro. ¡El tesoro de la reina está prohibido! Y solo me quedó uno de maná. Tengo más cartas que el pícaro coma. ¿Si ven? Invoca cuatro esbirros aleatorios. Dos, dos. ¿Qué clase de carta es esta? Invoca cuatro esbirros aleatorios de costo cinco. ¿Así nada más? ¡Eso es rotísimo! Grito de batalla. Esta hora hecha de salud. Esta hora hecha de salud. Otorga más uno, más uno a todos los escuelos. Es una buena pregunta Conjurador Eterio El problema es que si no me deshago de estos Me van a hacer brutal daño Conjurador Eterio Esos no son buenos hechizos Vamos a agarrar Estrella voraz No, voy a usar esto En este Me va a hacer algo de daño Si me ataca Lo más seguro es que este Va a tratar de chocar con este Sería lo más inteligente Ok Esta carta claramente no le pertenece Me golpeó Me golpeó directamente Bueno, me salió mi Neptulón Que es como que mi win condition Pero Voy a tener que hacer el fogonazo Voy a tener que hacer el fogonazo A ver Si no lo elimina Si no lo elimina Puedo arrasar con ella en un turno No eres bienvenido aquí Más dos de ataque a un espirro Muy inteligente Pero que vas a hacer Pero que vas a hacer contra un Neptulón El cazamareas Sí Sí ¡Ferecerás bajo la marea infinita! ¡Crustaceus significante! ¡Crustaceus significante! ¡Listo! Las manos de Neptulón son inmunes cuando atacan Así que no reciben daño Y Neptulón puede declarar dos ataques en un turno Así que si no lo elimina En este turno Voy a ganar Si no lo elimina en este turno Voy a ganar Así que ya veremos qué hace Destruye un espirro enemigo ¡Qué carta tan específica! ¡Qué carta tan específica! Bueno, aún puedo atacar con las manos de Neptulón Debo decidir pronto ¡La manada devorará sus weapons! Inflige 5 de daño Ok Esta pelea puede complicarse Con la mano vamos a deshacernos de este Luego Vamos a invocar a Kairne Pezoña de sangre La madre tierra está cerca Voy a colocar un contrahechizo Yo creo Y voy a pasar Ahora es cuando tratarían de usar un hechizo Puerco Así que vamos a poner ese contrahechizo Para impedirlo ¡El rayo nos espera dos veces! ¿Te molesta si elijo la necesidad? Ok Ese esbirro es muy fuerte El elemental Tiene viento furioso Así que puede atacar dos veces en un turno Así que vamos a convertirlo en una medusa Y estrella voraz Bueno, de hecho vamos a invocar Draco Azur Y ahora sí vamos a hacer estrella voraz Ahora yo te voy a golpear a ti Y vamos a invocar el libro parlanchín Para que nos dé una magia al azar ¿Quieres lanzar un hechizo? Yo sí quiero lanzar un hechizo Inflige tres y daño a un esbirro Agrega una segunda llama a tu mano Ok No es malo Si no hace algo pronto Ahí está Ahí está Él vuelve a usar todos los hechizos de otra clase Lo sabía No hay razón para juzgar Pícaro Sin esto Se rindió Ni con eso cuido Bien Bueno muchachos Eso es una partida de Hearthstone Como pueden ver Toma bastante tiempo Jugar una partida de Hearthstone No es algo que pueden decir Oh voy a jugar Un duelo de cinco minutos No tardan cinco minutos Una partida de Hearthstone Puede tardar como diez o quince Dependiendo de Cómo les vaya Ahora bien Es gratis jugar Hearthstone Sí pero Como pueden ver Conseguir cartas legendarias Les puede dar una ventaja Absolutamente increíble Incluso si no tienen Un buen rango Van a tener mucha ventaja Obviamente saber jugar afecta Pero la calidad de las cartas Pesa muchísimo Bueno muchachos Lo dejaré aquí por este capítulo de Hearthstone Solo quiero hacer un video corto Para tener Para subir Ustedes saben Aún estoy Valorando el peso de los videos en Full HD Pesan mucho más Pero si ustedes aprecian La calidad Los voy a seguir subiendo En Full HD De hecho Los voy a seguir subiendo En Full HD De ahora en adelante Así que No se sorprendan demasiado Si Uno que otro día No hay video O no hay video A la misma hora De siempre Porque tarda mucho En subir Horas De horas Bueno Nos veremos luego muchachos Hasta luego No hay video Gracias.